Miren cómo son las cosas y yo debo confesar que no lo comprendo, que no entiendo, pero de repente quizás usted sí. Señores, trascendió y ya es oficial, está incluso en el periódico Diario Libre, que Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, entiéndase la mano derecha del presidente de Estados Unidos, Anthony Blinken, y esto no es poca cosa. El hombre llamó al Palacio Nacional, habló con el presidente Luis Abinader, ya eso está ahí, eso es oficial. En distintos medios locales se han hecho eco del tema. ¿Pero qué es sobre lo que nosotros como país tenemos que estar atentos? A otras declaraciones que hizo un funcionario estadounidense no de tanto poder, no de tanta envergadura como Anthony Blinken, y que este señor se despacha diciendo que Estados Unidos no va a recibir un solo ciudadano haitiano en sus fronteras o dentro de su país. Y aquí lo primero que tenemos que tomar muy en cuenta, oiga bien, preste atención a esto para que usted conozca la gravedad de este tema y por qué insisto en que ningún presidente se va a echar esa canana arriba, o sea, ningún presidente dominicano. Señores, Joe Biden ha sido o se ha convertido en el presidente que, históricamente hablando, de manera más laxa, ligera y menos psicorrígida, ha manejado el tema fronterizo. Ha convertido la frontera de California, Texas, en un colador por donde pasan los chicanos, los mexicanos. Y ni siquiera el presidente más laxo en la historia norteamericana se atreve a aceptar un solo haitiano. Ni siquiera Joe Biden vayan cogiendo. Eso es lo primero. Lo segundo. ¿Cómo es que Anthony Blinken llama al Palacio Nacional? Nadie en el Palacio dice absolutamente lo más mínimo en torno a la naturaleza de esa conversación. Y al mismo tiempo, un funcionario norteamericano dice que su país no va a aceptar un solo vecino. ¿Qué significa eso? Al momento que trasciende públicamente que se hizo esa llamada, significa que Estados Unidos de Norteamérica se está desentendiendo del tema de la migración haitiana y se lo está dejando a el presidente Luis Abinader. Y que si no sabemos absolutamente nada de lo que se habló en esa llamada, es porque la naturaleza de la misma no es conveniente de cara a la tranquilidad social de República Dominicana. No podemos afirmar que se dijo tal o cual cosa. Eso sería la más grosera especulación. Pero fíjense como he dicho, un funcionario X dice que su gobierno, o sea, el de Estados Unidos no va a aceptar un solo migrante del vecino país. Pero ese mismo día, Anthony Blinken llama al presidente Luis Abinader. La llamada se confirma, pero no trasciende lo que hablaron. ¿Cómo se llama la obra? Biden se lava las manos como pilato. Esa es la realidad. Y aquí sobre lo que tenemos que hacer conciencia es cómo es que ni siquiera Estados Unidos en un momento en donde se está llevando una política de fronteras abiertas se atreve a permitir que los vecinos entren a su país. Y eso entonces nosotros tenemos que aplicarlo a nosotros mismos. O sea, como quien dice, espérate, ¿qué está pasando aquí? Pero ¿y qué es lo que pasa con esta gente que nadie quiere tenerlos internamente en su país? Señores, miren, yo vi ahí un video que caramba, de repente dentro de lo grotesco es como una especie de final feliz negro, pero no importa, final feliz. Y en ese video, señores, lo que se podía apreciar, oigan esto. Oigan, esto pasó en el vecino país. Oigan, la policía logró capturar a miembros de banda. Entonces, la policía, no queriendo entregar a esta gente a la justicia para que luego venga a Barbecue y los libere, y luego ir entonces estos bandilleros detrás de ellos, ¿qué hace la policía? Se los entregó a la población. Yo vi ese video, ¿eh? Se los entregó a la población. Tengan, hagan ustedes con esta gente lo que le dé su bendita gana. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Agarraron, los apilaron a los pandilleros en cuestión, les colocaron gomas por arriba, le rociaron combustible. Imagino que también echaron la sal, pero el asunto aquel, de que supuestamente con sal, de que la goma, de que se expande más y todo eso, la ignición, en fin. Y acto seguido, y los quemaron. ¿Usted ha visto al diablo? Sí, los quemaron. Ahí había como 10 pandilleros. Y dentro de lo absurdo, dentro de lo grotesco, eso tiene una lógica. La policía de Haití no se iba a exponer a entregar a esos pandilleros a la justicia. Que la justicia los manda a una prisión, si es que quedan, y que luego venga a Barbecue y los suelte. Y que después venga una vendetta contra ellos. No. Lo mejor que pueden hacer, lo más sensato que pueden es, para quitarse esa canana de arriba, es entregárselo a la población civil. Y ya el final era previsible. Los quemaron. Porque ustedes saben que esa gente son pirómanos. Que aquí, por ejemplo, cuando se quemó la frontera, días después de que el presidente cerrase el mercado binacional, se tuvo el tuper de decir que todos esos locales comerciales quemados, fueron quemados por dominicanos. Dice que para aprovechar y generar una escasez para vender más caro. Y lo peor es que eso no lo dijo un vecino, no. Eso lo dijo otro dominicano. Otro dominicano diciendo que nosotros quemamos eso. Así no se puede avanzar con esta problemática. En esta vuelta, bien haríamos en estar todos a una. Porque la debilidad será capitalizada por nuestro enemigo. Con la ONU a la cabeza. Pero salir diciendo que eso, o sea, un dominicano no resuelve un problema quemando nada. Esa cultura de incinerarlo todo es muy propia del vecino, no de nosotros. Claro, aquí también hay mecanismos para resolver las cosas con violencia, pero son mecanismos barbáricos sofisticados. Por ejemplo, ahí vi que se fue de este mundo de un infarto el señor que hace 11 años atrás, de apellido Álvarez, le arrebató la vida a su vecino, me parece que de nombre Guillermo Moncada, por la discusión por un parqueo. Le vació una pistola arriba, en buen dominicano, le vació la pistola, 12 disparos. El hombre estaba en la victoria y ahí leí que ayer él ya, fruto de un infarto, se fue de este mundo. Bueno, es un hecho barbárico, pero fue llevado a cabo con una pistola. Al individuo en cuestión no se le ocurrió decirle a la víctima de ese entonces, yo vengo ahora, espérame, vengo ahora. Y luego bajar o aparecerse con un galón de gasolina y con un encendedor, rociarle la gasolina y tirarle el encendedor, no. Su acto, digamos, cruel, consistió en vaciarle la pistola. Pongo un ejemplo también, si se quiere hasta sádico, para establecer la diferencia. La violencia de este lado se maneja así. El dominicano no brega con fuego. La violencia del otro lado se maneja así. Lo debe entender, entonces, salir a decir que en República Dominicana están quemando negocios en la frontera. Eso es mentira, porque ese manejo piromaníaco no es propio de nosotros y tiene que quedar claro. Y lo peor es que poca gente salió a desmentir eso. Diciendo, no, 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 espérate. Eso es, bueno, yo dije, esos son los vecinos. A mí no hay quien me saque de la cabeza que esos son los vecinos que están en eso. En represalia por la postura del presidente. No, para mí eso estaba más. Fuego. Pero, donde quiera que haya fuego, está a la mano del vecino. A eso yo le aplico la navaja de Okan al nivel más básico. Señores. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos en dejar claro a toda la opinión pública que ellos se han desentendido de ese tema y que le han soltado la canana al presidente Luis Abinader? Aunque les diré que hay algo positivo en todo esto. Oiga bien, hay algo positivo en todo esto. ¿Y qué es? Bueno, pues que de alguna manera en este manejo, Estados Unidos reconoce que la isla tiene dos países, República Dominicana y Haití. Porque esa llamada que hizo Anthony Blinken no fue a Puerto Príncipe. Esa llamada que él hizo, la hizo al Palacio Nacional de un país llamado República Dominicana. Nación que la administración demócrata insiste en que es un estado ilegítimo. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Activen la campanita, compartan, denle like, comenten y suscríbanse. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361.